Y ahora vamos a tomar dirección cementerio. Leemos los carteles que tenemos a mano derecha y nos indica cementerio a la derecha. Así es como tenemos que seguir. Este es un pequeño punto crítico porque normalmente nos tenemos que parar aquí, hay un poquito de pendiente, vienen los coches, hay que controlar muy bien el embrague, con paciencia, con tiempo y arrimándonos a la derecha, que es hacia donde vamos. Vale, hemos dicho cementerio a la derecha, aquí lo tenemos y arrimaditos a nuestra derecha. Adaptamos la velocidad. Bien, en esta calle me pueden decir que estacione cuando vea un espacio. Aquí justo a la derecha estamos viendo un espacio, pero si nos fijamos, tiene unas líneas amarillas en el suelo que nos prohíbe estacionar. Otro punto donde podemos suspender si no nos fijamos en la señalización que tenemos justo ahí. Desgraciadamente he tenido algún alumno que ha picado y ha estacionado en ese punto. Las líneas están un poquito borradas, tiene una señal vertical que está tapada por un árbol también, que nos prohíbe estacionar. Vamos a hacer un cambio de sentido de la marcha, aprovechando ahora la glorieta. Siempre controlando muy bien los espejos, por esos kamikazes que se nos intentan cruzar. Los espejos muchísimo, muchísimo, para todas partes. Tenemos que tener nuestras espaldas cubiertas y para eso hay que mirarlos constantemente. El mismo tiempo que dedico para ir mirando hacia adelante también lo tengo que dedicar para mirar a los espejos. Bien, nos van a mandar girar a la derecha, posiblemente cuando vengamos por esta calle. La calle está un poquito tapada, aquí la tenemos. Es una vía de doble sentido, se ve perfectamente por el CEDA que tiene situado aquí a la entrada. Y nos encontramos un stop un poquito más adelante. Bien, en este stop vamos a girar a la derecha. Ya sabéis, si voy a la derecha, me tengo que ir arrimando a la derecha. Y tampoco tiene línea. Así que avanzamos inmediatamente antes de invadir el cruce. Y la detención completa, que a veces vais muy despacito y no os llegáis a detener. Como tengo buena visibilidad, reanudo la marcha. En este caso no ha sido necesario realizar el doble stop. Muy bien, al venir por esta calle es posible que me diga el examinador que cuando pueda, gire hacia la izquierda. Si nos fijamos, la primera calle de la izquierda, tenemos una placa de entrada prohibida. No, no la podemos comer. Y voy por encima de la línea porque es una calle de doble sentido. Me fijo en la segunda calle, no tiene señal de entrada prohibida, por lo tanto es la que tengo que coger. Muy bien, vamos a girar a la izquierda en la siguiente intersección. Tiene un ceda al paso. Poca visibilidad por lo que se ve, por lo tanto es peligrosa. Reducimos a primera, observamos muy bien a ambos lados y reanudamos la marcha. Y voy a girar otra vez a la izquierda, siempre dejando separación con todos los vehículos que me voy encontrando. Y vamos a la derecha otra vez. Tenemos un stop. Lo indicamos. Y en este caso sí tiene línea de detención. Por lo tanto, me detengo ante la línea sin rebasarla. No veo suficiente. Voy a hacer un doble stop. Ahora veo muy bien. Reanudo la marcha. En esta calle, otro punto conflictivo. Me van a mandar girar a la izquierda. Aquí siempre hay coches en doble fila. No me puedo meter en el carril izquierdo completamente porque es de doble sentido la calle. Como giréis desde el carril izquierdo, estáis perdidos. Y el giro lo tengo que hacer muy bien arrimándome a mi derecha para no invadir el sentido contrario. Espero que os esté ayudando. Este es un examen un poquito duro. Giramos a la derecha siguiendo las indicaciones de las señales. Un seda, poca visibilidad, siempre despacito, con precaución. Hay que reanudar la marcha sin entorpecer, no olvidarlo. Muy bien, y ahora vamos a dirigirnos a otra zona bastante conflictiva. Vamos a ir siguiendo las indicaciones hacia Badajoz. Así es como me lo indicará el examinador. Bien, circulamos por la glorieta por el exterior. Voy muy pendiente de los vehículos de mi izquierda. En esta glorieta hay bastante tráfico siempre. Ya tengo localizado Badajoz. Y esta calle es de dos carriles, aunque no lo parezca. Por lo tanto, voy a mi derecha. Y aquí tengo unas señales de indicación que me avisan que el carril derecho, ahí la estamos viendo, la señal azul, que el carril derecho se me va a terminar dentro de poco. Por lo tanto, en cuanto pueda, sin entorpecer a nadie, me voy desplazando. Muy bien, no nos olvidemos, nos han dicho dirección Badajoz. Ahora voy a entrar en otra vía, que tiene dos carriles, y además tengo una glorieta delante. Tengo que intentar coger el carril derecho siempre que me sea posible, sin entorpecer, teniendo en cuenta las líneas, que hay tramos con líneas continuas. Y si nos fijamos en el panel, Madrid-Badajoz, que es el panel de color azul, nos indica que tenemos que hacer un cambio de sentido. Ahí viene puesto, solamente hay que observar. Hay que levantar la mirada para ver esos paneles que están elevados. Glorieta con tres carriles, bastante tráfico. Muy pendiente a mis espejos retrovisores. Cuidado con los que se meten también. Llego a mi salida y la indicamos. Muy bien, hay que observar rápido. Levanto la mirada y veo que hay un panel tapado por árboles que me pone Badajoz hacia la derecha. Inmediatamente, sin entorpecer, cuando pueda, me voy desplazando y nos encontramos el desvío aquí, inmediatamente. Nos vamos a incorporar ahora a la autovía, dirección Badajoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!